Me siento el primero de mi genera Aunque no sea el que me agenera El conejo más rápido que la tortuga Pero mira que ganó la carrera El tiempo de Dios es perfecto Solo me mantengo a la espera Hoy poco me conocen Pero algún día cerra toda la fucking esfera Ahora soy un don ayer Que no conoce a nadie Pero nació con un don Con un gran corazón Pero aprendido a no pedir perdón Ser reconocido como Omar soy un don La vida es un sub y baja Como una bola de ping pong Ahora soy un don ayer Que nadie lo comparte Ni le da atención Con inspiración Algún día viviré en una mansión De coches una colección De poder mostrarle al mundo mi mejor versión Que nadie me iguale No tiene comparación Muchos me subestiman Porque están encima un escalón Algún día los veré desde mi balcón Siempre doy la mano al que lo merece Pero vista fina como una con Milenario será mi rima Cuando no está en todas las bocinas La gente se va a cubrir mi nombre A mi hair espero que la asombre Aunque de frente me saluda en su inconsciente Que me nombran a mi espalda Y me guarde la vista larga Cada cual que cae con su carga Y es que no puede la descarga Muchos al lado y no le descargan Y yo tampoco les descargo Porque sé muy bien lo que valgo Voy a pegarme sin tener que vender Eso ha parecido el taco Muchos dirán que soy un loco Que es un sueño nunca hecho Sus comentarios me importan una pinga Yo los desecho a esa jeva Que nunca respondió La veré en mi concierto Le preguntarán ¿Te gusta la huella? Diré perfecto Un chamaco bien al puesto Disciplinado y correcto Y le diré Mami, ¿dónde estuviste cuando yo? Era un don nadie Que no conoce a nadie Pero nació con un don Con un gran corazón Pero he aprendido a no pedir perdón Seré conocido como Omar Soy un don Yeah, yeah Un saludo ¡Me gustó la noche!